En el homenaje cívico del mes de marzo, el alcalde de Campeche, Edgar Hernández Hernández, hizo entrega de seis tarjetones de conductores certificados del transporte público urbano a operadores del transporte urbano municipal, en compañía del titular del Instituto Estatal del Transporte, Candelario Salomón Cruz, en presencia de regidores y síndicos, así como de la presidenta del DIF municipal, Ena Ortiz de Hernández, y trabajadores de las distintas áreas administrativas de la comuna, Bismarck Rishou Coral, director del transporte urbano municipal, destacó que el TUM tiene en regla todas sus unidades y sus operadores. Hoy es un claro tiempo que las cosas en el transporte urbano municipal se hacen bien, y como desde el primer día, con la indicación del ingeniero Edgar Hernández, hemos cumplido con tener en regla a todas nuestras unidades y a todos y cada uno de nuestros operadores. Esto con el único fin de cumplir con los lineamientos que lo requiere el Instituto Estatal del Transporte, y así estarían las condiciones de brindar un mejor servicio a la ciudadanía. Por su parte, el director del Instituto Estatal del Transporte, Candelario Salomón Cruz, exhortó a los operadores del TUM a cuidar su tarjetón e evitar clonaciones, que puedan ocasionar problemas legales. Y cuiden mucho los datos de su tarjetón. Hoy en día tienen un cierto código de seguridad, donde ya no pueden ser clonados. Así que mucho cuidado, compratarse a alguien para que lo clome, porque puede, entonces hay un problema legal. Y otra de las cosas, cuiden el tarjetón, no lo pierdan, porque una infracción a la ley del transporte permite cancelar. Con imágenes de Juan Vera, Telemar Noticias, Yesenia Aque.